Me da miedo el amor, eso fue lo que te dije Yo no esperaba esa reacción, pero era entendible Ya no puedo seguir así, somos tan impredecibles Yo no esperaba toda confusión, pero era comprensible Ahora me arrepiento, como me arrepiento, de todo lo que no dije Es que el sol se apagó, corazones tristes Ahora me arrepiento, como me arrepiento, de todo lo que no dije Si el amor terminó, para qué fingirte Me da miedo el amor, puede sonar increíble Yo no esperaba esa reacción, pero era entendible Ya no puedo seguir así, somos tan impredecibles Grito más en la habitación, y mis palabras ya no tienen sentido Y ahora me arrepiento, como me arrepiento, de todo lo que no dije Es que el sol se apagó, corazones tristes Ahora me arrepiento, y en aquel momento No sé por qué no lo dije, quise intentar explicártelo Pero hubo gritos, solo nos agregimos Yo soy un neurótico, tan esceptico Tienes miedo, mucho miedo Ya no creo que puedas sienten feliz de nuevo Si estás enfermo, sos un estúpido Tan utópico, tienes miedo, mucho miedo Y es que yo no me supe Pero a ti, me da miedo el amor ¡Gracias!